Radio Nacional de España presenta un programa creado por Narciso Ibañez Herrador Nuestro título de hoy El Triángulo Mi mesa de trabajo está rodeada de libros, recuerdos y unas pocas fotografías que me son muy queridas Alejandro Casona, Margarita Chirgu, Juan Ramón Jiménez Actores, actrices, escritores, con los que a lo largo de los años mantuve una relación de trabajo y de amistad Una de esas fotos es la de un hombre de ojos buenos y sonrisa de niño Un hombre de cincuenta y tantos años, algo parecido a Carrie Grant La dedicatoria dice a Narciso, primero amigo y luego puente que llevó mi obra a la televisión de habla española En efecto, en mil novecientos cincuenta y ocho en Sudamérica tuve a mi cargo una serie de ciencia ficción Y en esa serie fui presentando uno tras otro cuentos de ese hombre con sonrisa de niño Luego en España, a través de historias para no dormir, varios de esos cuentos llegaron hasta los hogares españoles ¿Quién es ese hombre de pelo entrecano y sonrisa infantil? Simplemente un escritor de ciencia ficción Un escritor que de tanto mirar al cielo buscando en él temas para sus obras Dejó de ser novelista para convertirse en poeta Su nombre, Ray Bradbury Unos pocos hachones dan luz insuficiente a una habitación que hace las veces de comedor, dormitorio y hasta de cuadra y granero Todo en ella recuerda una vivienda escandinava en los albores de la edad media Las camas son jergones de paja Solo se utiliza el cuchillo como cubierto y los pocos muebles se reducen a bancos y mesas de madera Sobre un jergón, el cadáver de un anciano Les rodean doce o quince hombres y mujeres y algún que otro niño Visten burdas ropas de lana tejidas a mano y calzas sujetas a los tobillos con tiras de cuero Ropas, ambientes, muebles, hasta los rubios cabellos, los ojos claros y la fuerte complexión de hombres y mujeres Nos sitúan en cualquier país nórdico en los alrededores del siglo XI Del cuello de algunas mujeres penden a manera de colgantes triángulos de metal El grupo rodeando el cuerpo entona un extraño cántico funerario Una vieja con aspecto de bruja coloca yerbajos alrededor de la cabeza del muerto Y de vez en cuando unge sus sienes con una pasta aceitosa que extrae de una redoma A los pies del cadáver llora una mujer La vieja se encara con el grupo y autoritaria dice ¿No creéis que ya es suficiente? El horno sagrado arde desde el anochecer Falta poco para el alba y los carbones se están convirtiendo en cenizas Se hizo un silencio Algunos la miraron de reojo pero nadie le respondió Poco después El cántico volvió a comenzar ¿Pero os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Por luz hará caer su venganza sobre todo el pueblo Los muertos deben purificarse por el fuego Si los cuerpos no se queman se pudren Y al pudrirse la carne también se pudre el alma ¡Tana! Deja de llorar por tu hombre Él puede resucitar Hace tres lunas el extranjero resucitó a la hija de Zela ¡Mentira! La muchacha no había muerto El extranjero lo único que hizo fue lograr que se recuperase de un desmayo Hacía horas que había muerto cuando el extranjero llegó a casa de Zelas Yo mismo puse mi mano sobre el pecho de la niña Y comprobé que su corazón no latía Estaba muerta y el extranjero la resucitó No digas estupideces En cuanto a ti Te advierto que si no haces que el fuego purifique a tu hombre Su espíritu permanecerá errante Tus cosechas no darán fruto ni parirán tus animales ¿A qué esperas? A que venga el extranjero Tal vez pueda resucitar a mi hombre Y curar a mi hija La vieja con aspecto de bruja se dirigió a otro jergón Sobre el que yacía una muchacha de Poco más de 16 años Dos mujeres aplicaban en sus sienes compresas de agua y vinagre A pesar de la nevada hacía calor Mucho calor dentro de la rústica habitación Lo hacía porque un horno de arcilla de inmensa boca Calentaba el ambiente La vieja Después de poner su mano en la frente de la muchacha Se dirigió a la mujer que lloraba A los pies del cadáver ¿Y cómo sabes que tu hija no está enferma por no haber purificado el cuerpo de tu hombre? Porque enfermó hace 15 lunas Mucho antes de que Lota muriese El extranjero puede resucitar a los muertos Mentira No os dejéis engañar por un extranjero Si alguien puede hacer algo por tu hombre Ese alguien soy yo O cualquiera de las sacerdotisas de Orlud Si quieres que tu hombre resucite Déjame a solas con él Tú no puedes volverle a la vida Sí que puedo El cielo empieza a clarear Y dentro de poco será tarde Le resucitarás Sí Pero marchaos Marchaos todos Vamos, fuera Fuera Tras una duda Tana, la mujer que lloraba a los pies del cadáver Salió de la casa Seguida de todos los presentes Quedaos vosotras dos Tenéis que ayudarme ¿Podrás resucitarle? Ni yo ni nadie puede hacerlo Pero tenemos que salvar su espíritu Tú Cógele por los hombros Y tú por los pies Vamos El fuego le aguarda Así Eso es Tened cuidado Un poco más Entre las tres mujeres Introdujeron el cadáver en el horno Y cerraron la puerta Su espíritu ya va hacia Orlud Era la única forma de salvarle Tana Tana Eh, vosotros Todos Ya podéis entrar Tana regresó a la habitación A la cabeza del grupo Que antes rodeaba el cadáver El jergón está vacío ¿Qué has hecho con él? Lo que ordenan nuestras leyes Dijiste que podía resucitarle Podía hacer que su espíritu siguiese existiendo Sin convertirse en un mal para todos nosotros El extranjero le hubiesen resucitado Cuando los cuerpos mueren Nadie puede volverlos a la vida El extranjero lo hace Nadie ha tenido jamás poder sobre la muerte ¿Me entiendes? Nadie Te equivocas Yo puedo curar Y hasta volver a dar la vida Cualquiera de nosotros puede hacerlo Todos se habían vuelto hacia la puerta En el lintel Tres hombres Tres hombres que vestían extrañas ropas plateadas Vosotros sois Sois otros extranjeros El que resucitó a la hija de Celas No era como vosotros Eso no importa En el pueblo Me dijeron que nos buscabais Pedí que buscasen al extranjero que hace milagros Mi hombre ha muerto y ¿Dónde está tu hombre? Ya entregó su alma a Orluz ¿Eso quiere decir que habéis quemado su cuerpo? Sí Entonces ya nada podemos hacer Ya os lo advertí De nada valen los extranjeros Pero mi hija está enferma de fiebres O de peste Puedes curarla Los tres hombres se acercaron al jargón donde yacía la muchacha Unas manos cubiertas de fina tela metalizada Tocaron la frente Y levantaron los párpados de la enferma Tiene mucha fiebre Dame los absorbentores Tome ¿Qué vas a hacerle? Curarla Las manos del extranjero aplicaron a la yugular de la muchacha Una especie de De tubo transparente terminado en una ventosa El tubo Poco a poco se llenó de sangre Analízala Otro de los hombres introdujo el tubo en una pequeña máquina Que funcionó durante unos instantes Arrojando por último Una pequeña tarjeta cifrada ¿Qué dicen? Neumococos y deficiencia de glóbulos rojos O sea, neumonía y principio de anemia Peste, ¿verdad? Mi hija tiene la peste No Pero si no la curamos, morirá ¿A ti te pertenecen las tierras que van desde el río a la colina? Sí Siempre fueron nuestras Esa colina no sirve para cultivar ni para que paste tu ganado Si nos das la colina, salvaremos a tu hija ¿La colina? Claro que sí Si curáis a mi hija, es para vosotros Bien Martín Dame una dosis de cormicetina y un complejo hepático Tome Esta vez las manos aplicaron sobre la garganta otro tubo parecido al anterior Pero este, este contenía un líquido lechoso Poco a poco el líquido fue inyectado en la yugular de la muchacha Ya está Antes de tres días tu hija habrá curado Haz que el escriba del pueblo extienda un documento certificando que nos cede la colina Toma, estos son los signos de nuestros nombres Las manos del extranjero dejaron en las de Tana una pequeña placa de metal Extranjero, ¿en casa de quién estás viviendo? En casa de nadie Si vais al tercer valle, podréis ver una torre alta y plateada Allá vivimos Extranjero Si ¿De qué país sois? No somos de ningún país Entonces, ¿de dónde habéis venido? Del cielo Vinimos del cielo El pueblo consistía en unas cuantas casuchas de adobe y pizarra desperdigadas por el valle Una de ellas servía de taberna y allí se juntaban los del pueblo a echar un trago después de trabajar En una de las mesas, el viejo que fue testigo de lo ocurrido en casa de Tana discutía con dos hombres jóvenes Estáis equivocados, ningún extranjero nos robó nada Robar nos roban, pero se quedan con nuestra tierra ¿Qué tierras? Colinas que no sirven para la siembra, valles desiertos, arenales Son nuestras tierras Pero de nada nos sirven Y ellos a cambio devuelven la salud a nuestros enfermos y nos dan cosas ¿Qué cosas? Mira, uno de los extranjeros me dio esto a cambio de los pedregales de junto al río ¿Y qué es? Sirve para hacer fuego ¿Ves? Solo tengo que apretar aquí y el fuego nace ¿Y para qué quieres eso teniendo yesca y pederna? En invierno las ramas están húmedas y es difícil hacer fuego Esto nos ahorra trabajo a mi mujer y a mí ¿Y qué le diste a cambio? Acabo de decírtelo, los pedregales que no tienen ningún valor Nadie da algo a cambio de nada, algún valor tendrán Puede, pero para los extranjeros, no para mí Ayer el sacerdote prohibió que tuviésemos tratos con los extranjeros Porque tiene miedo que dejemos de llevarle a los enfermos para que los cure ¿Cuántos extranjeros habrá? Bueno, que yo sepa, tres, a casa de Tana entraron tres Entonces hay cuatro, tres que llevan ropas extrañas Deben ser los que fueron a casa de Tana ¿Y el otro? El otro viste como cualquiera de nosotros y también cura enfermos ¿Y qué pide a cambio? No lo sé ¿El sacerdote prohibió también los tratos con él? Con todos Esta mañana en el mercado dijo que pediría al consejo de ancianos La expulsión o la muerte de todos los extranjeros En otra de las rústicas casuchas se asentaba el consejo de ancianos Sobre un pedestal, tres hombres muy viejos ocupaban un mismo banco Según la tradición, los tres hombres de más edad gobernaban el pueblo basándose en su experiencia Ante ellos, el sacerdote Tras él, la anciana con aspecto de bruja que ya conocimos en la casa de Tana Y cinco o seis viejas de la misma traja No importa que se queden con las tierras o que hagan trueques Eso nada tiene que ver con nuestras creencias Pero vosotros los ancianos que gobernáis nuestro poblado No podéis permitir que unos extranjeros pisoten las leyes que Ornud nos dictó A nadie han hecho mal los extranjeros El mal se lo está haciendo nuestra religión Si somos el pueblo más próspero de la comarca Es gracias haber respetado siempre las leyes de Ornud Y son esas leyes las que evitan los infestos y los adulterios Las que hacen que no nos matemos los unos a los otros como animales salvajes Tampoco he oído que los extranjeros pidan que se dejen de cumplir con las leyes Sí que lo hacen Evitan que se realicen ceremonias invocando la curación de los enfermos Pero ellos también curan No, escupen sobre nuestras creencias Y hacen que despierte la avaricia entre nosotros La avaricia A cambio de tierras dan cosas que jamás habíamos visto ¿Qué cosas? Extrañas cosas de metal con las que se puede hacer fuego Superficies que reflejan la imagen mejor que el hierro bruñido Pequeñas cajas de las que brotan músicas extrañas ¿Y qué tiene eso de mal? Que los nuestros pelean entre sí por tenerlas Se ciegan y hasta son capaces de cambiar una cosecha por poseer una de esas cosas ¿Y qué quiere que hagamos? ¡Echarles del poblado! Eso va en contra de nuestras leyes Que nos enseñan a dar asilo a todo extranjero Pero es que estos pisotean nuestras leyes Nosotros no lo creemos así ¿Cómo que no? Hoy mismo guía uno de ellos a hablar en la plaza ¿Y sabéis lo que decía? Que Osluz no existe Que no se debe creer en sus palabras Ni en la de nosotros, sus sacerdotes Si estuviese en vuestro lugar, los haría matar Desde hace muchos años no hemos condenado a muerte a un hombre Pues ahora ha llegado el momento de hacerlo De lo contrario, los extranjeros nos dejarán sin tierras, sin fe, sin nada En una pequeña choza se albergaba el escriba del pueblo Un hombrecillo de edad indefinida Encargado de dejar constancia mediante palabra escrita De toda clase de acuerdos y transacciones Frente al escriba, Tana, su hija ya curada Y los tres extranjeros Ya está extranjero Creo que esto es lo que me has pedido ¿Qué dice? Yo, Tana, reconozco que mi hija ha sido curada Por lo que entrego a cambio la colina rojiza que hasta hoy me ha pertenecido La entrego para siempre a... ¿Cuál es tu nombre? Toma esta placa En ella están los signos que forman mi nombre Cópialos Son signos muy extraños ¿Qué dicen? La primera línea dice Capitán Williams Hart La segunda, Compañía General Minera Illinois, Estados Unidos de América ¿Es ese tu país? Sí, y mi mundo ¿Es más grande que el nuestro? Para ti es muy pequeño Solo un punto de luz en tu cielo Un pastorcillo cruzaba por el tercer valle Había llevado hasta allí su rebaño para poder contemplar desde lejos La gigantesca torre plateada que apuntaba hacia el cielo En la sala de mandos del interior del cohete Todo era simple, estilizado y funcional El Capitán Williams Hart hablaba con Martin y Douglas Los dos hombres que formaban su tripulación Douglas es tosco de unos cuarenta años Martin, por el contrario, es un muchacho joven de aspecto inteligente El Capitán Williams Hart hablaba con el aplomo que dan la experiencia Las luchas, los peligros Su cuerpo robusto, sus manos fuertes, su pelo rojizo Respiraban energía, fortaleza Pero sus ojos grises y fríos Transparentaban finismo y codicia Salvo en algunos detalles Habréis visto que se encuentran en un estado de civilización Muy parecido al de nuestra Edad Media Sí, hasta la ropa es similar Me recuerda a la de las pinturas normandas y sajonas Es raro que habiendo visitado tantos planetas Aún no hayamos encontrado una civilización superior a la nuestra No creo que existan otros mundos más adelantados que el nuestro Si así fuese ya hubieran colonizado todo esto Tal vez por ser superiores No les interese colonizar ni aprovecharse de las riquezas de los demás Como estamos haciendo nosotros Nosotros no nos aprovechamos, Martín ¿Y qué es lo que hacemos? Ah, comerciar Damos un empujoncito a sus culturas Y ellos a cambio nos entregan yacimientos de minerales Que para nada les sirven ¿Qué puede hacer esa pobre gente con el uranio que hay en sus tierras Si apenas acaban de descubrir el hierro? No, no nos aprovechamos, Martín Hacemos canjes, negocios Ya será usted que no es esa mi opinión Lo que no sé es para qué te embarcaste Para lo mismo que usted, capitán Para buscar Pero no minerales ¿Buscar qué, entonces? Quizá Algo que en la tierra hayamos perdido Lo que estamos perdiendo es el tiempo Llevamos aquí más de tres semanas Y aún nos quedan muchos yacimientos por registrar a nombre de la compañía En principio todo parecía fácil Pero ahora ya no están tan dispuestos a cedernos sus tierras La culpa la tiene esa especie de sacerdote Aún nos quedan más de treinta planetas por visitar Y no quiero volver a casa con el pelo blanco ¿Qué cree que debemos hacer? Por lo que siempre hicimos cuando el problema fue enfrentarnos con hechiceros o con sacerdotes Apoyar sus creencias O ir en contra de ellas Mejor será arreglarlo todo por las buenas Recuerde que en el sector 35 de Alfa nos libramos por un pelo de que nos quemas en vivo Sí, ya lo sé Pero aquí va a ser más difícil hacernos amigos de ese sacerdote En cambio creo que podríamos conseguir que esa gente Vea en nosotros una especie de Seres milagrosos ¿Haciendo qué? Resucitando a un muerto Habla en serio Podríamos hacerlo si fabricásemos un muerto a nuestra medida No lo entiendo Si le damos a cualquiera de ellos una dosis fuerte de pentanol Es indudable que todos creerán que ha muerto Pero habrá que tener cuidado Es un anestésico muy potente Detiene casi por completo las funciones vitales Bien, bien, tendremos cuidado ¿Y quién será nuestro cadáver? La chica esa a la que curamos Su madre crea ciegas en nosotros Si muere y la resucitamos Obtendremos una estupenda campaña publicitaria ¿Cómo haremos para anestesiarla? Casi todas las mañanas Viene a por agua hasta el riachuelo que pasa cerca de la nave Con inyectar pentanol en una cápsula azucarada Y dársela como si fuese un carámbelo Pues ya está ¿Cuándo quiere que sea? Lo antes posible A la tarde siguiente La hija de Tana yacía en su jergón completamente inmóvil A su lado su madre, los tres ancianos, el sacerdote Y un grupo de gentes de la aldea ¿Recuerdas que te lo advertí? Los extranjeros no curan Hacen que nuestros enfermos mejoren durante un tiempo Pero no curan Tú Tana creíste en ellos Y aquí tienes el resultado No lo entiendo Esta mañana reía y estaba alegre ¿Pero qué ocurrió? Al regresar del río empezó a sentirse mareada Me dijo que tenía ganas de dormir Se echó en su jergón Cerró los ojos Y eso es todo Ya nada ni nadie podrá resucitarla Y lo mismo ocurrirá con todo aquel que haga caso de los extranjeros Vosotros ancianos tenéis la palabra Los extranjeros son los causantes de la muerte de esta niña Y nuestras leyes castigan la muerte con la muerte ¿Qué dictan tus leyes para aquel que devuelve la vida a un muerto? Todos se volvieron hacia la puerta Por la que acababan de entrar el capitán Hart y Martin Nosotros dos estamos dispuestos a someternos a vuestras leyes Siempre y cuando podáis probar que hemos cometido un crimen ¿Estaría muerto por vuestra culpa? Yo creo que no Lo único que hicimos fue curarla ¡Pero ahora han muerto! ¿Quién lo asegura? Yo Está muerta para ti Que eres incapaz de resucitarla Para nosotros no Sois vosotros los que gobernáis el poblado, ¿verdad? Sí Creo que hasta ahora nada malo hemos hecho, ¿no es cierto? Os hemos dado cosas que hacen más fácil vuestra vida Hemos devuelto la salud a vuestros enfermos ¿Por qué no confiáis en nosotros? Tú, sacerdote Aseguras que la muchacha está muerta, ¿verdad? Y tú no Soy yo el que ha hecho la pregunta ¿Está muerta sí o no? Lo está ¿Eres capaz de devolverle la vida? Puedo hacer que su espíritu encuentre para siempre la felicidad y la... No hablo de su espíritu Hablo de su cuerpo De hacer que vuelva a respirar A moverse A reír Eso es imposible Vosotros, ancianos Que veláis por la felicidad de vuestro pueblo Acabáis de oír lo que ha dicho el sacerdote Si hacemos que esta niña vuelva a la vida ¿Dirás a todo el poblado que siga nuestros consejos? ¡No le escuchéis! ¡Respondedme! En vuestras manos está la vida de esta muchacha Por favor, decidme que sí ¿De acuerdo? Haz lo que creas necesario, extranjero Bien Martín, dame el oxígeno y el inyector y ayúdame Martín y el capitán llegaron junto a la muchacha Y aplicaron sobre su boca y nariz una especie de mascarilla Al tiempo que inyectaban un líquido azulado en uno de sus brazos Antes de un minuto habrá vuelto a la vida Trae el tensiómetro Tome Ayúdame a ajustárselo al brazo Capitán ¿Qué? No hay tensión No puede ser Mire, la aguja marca cero El impulsor eléctrico rápido Aplícaselo directamente sobre el corazón ¿Tensión? Ninguna Dale más impulsos Súbelo a treinta Es demasiado ¡A treinta! Sigue sin tensión ¿Qué cantidad de pentanol pusisteis en la cápsula? Lo que usted ordenó Cuatro miligramos Ya le advertí que era demasiado Cuatro miligramos no puede matar a nadie La chica era débil Con la mitad habría bastado El minuto pasó a extranjeros Y la muchacha no ha vuelto a la vida ¿Qué ocurre? Tres armas No Acabo de preguntar ¿Qué ocurre extranjeros? Debemos regresar en busca de otros medicamentos ¡No! ¿Cómo que no? No saldréis Dijiste que la volverías a la vida Y no lo has conseguido Podemos resucitarla Pero necesitamos cosas que aquí no tenemos ¡No saldréis! Si no nos dejáis ir La muchacha morirá La muchacha está muerta Y nadie puede volverla a la vida El anciano miró al extranjero Luego al sacerdote Y tras una pausa Ordenó a seis hombres gigantescos Que contemplaban la escena ¡Prendedlos! ¡No! ¡No! ¡Soltadnos! ¡Estáis locos! ¡Soltais la muchacha morirá! Si no nos soltáis la muchacha morirá ¡Soltadme! Os digo que nos soltáis Todo fue inútil Los hombres que sujetaban a Martin y al capitán Eran superiores en número y en fuerza física Por eso el capitán Se rindió ¿Qué? ¿Qué vais a hacer con nosotros? Tú propusiste que si la muchacha volvía a la vida Diríamos a todo el pueblo que creyese en vosotros Y que si no Os someteríais a nuestras leyes Habéis fracasado Y se os juzgará ¡Lleváoslo! Casi todo el pueblo había acudido a la rústica casucha Donde se asentaba el consejo de ancianos Los tres hombres venerables ocupaban su banco De pie ante ellos Y maniatados El capitán Hart y Martin El escriba se disponía a dar lectura a las antiguas leyes ¡Lee! ¡Escriba! Todo aquel que dé muerte a un hombre Una mujer o un niño Recibirá la muerte de la misma forma en que la causó Eso es lo que dicen nuestras leyes Pero nosotros no matamos a esa muchacha Sí que lo hicisteis ¿Cómo? Envenenándola Lo que le diste Isabel a intentar curarla la envenenó Aquí tenéis ancianos Lo que he preparado para que se respeten punto por punto nuestras leyes ¿Qué es eso? Lo que hay en este cuenco es un líquido parecido al que el extranjero diese de beber A la hija de Tana El que mata recibirá la muerte de la misma forma en que la causó Hacer que los extranjeros lo beban y morirán igual que murió la muchacha Bien Que se cumpan entonces nuestras leyes Dale de beber El sacerdote se acercó al capitán y a Martin En sus manos llevaba un cuenco que contenía un líquido espeso y repugnante Bebe Estáis locos Ni mi compañero ni yo pertenecemos a vuestro mundo Vinimos de otro planeta en naves que atraviesan el espacio Somos seres de un mundo superior al vuestro Poseemos máquinas y medicinas que vosotros no tenéis Y sobre todo poseemos armas Vosotros no lo conocéis, la espada, el arco y la flecha Ignoráis lo que es una bomba ¿Una bomba? Sí Algo que puede arrasar la vida No ya de este poblado, sino de todo vuestro mundo Tened en cuenta que si nos matáis Vendrán otras naves como la nuestra Y terminarán con todos vosotros No le hagáis caso Trata de asustarnos para salvar su vida No Trato de preveniros Si nos matáis, todos vosotros desapareceréis ¿Habéis visto alguna vez el poder de una de nuestras armas? ¿Eh? ¿Lo habéis visto? No Di que me suelten y podré enseñaros Lo que quieres escapar Lo que quiero es demostraros que vais a cometer una locura Dejadme que os enseñe cómo con esto que llevo a la cintura Puedo destruir cualquiera de estas paredes Por esa misma razón lo debéis soltar Estáis locos ¿Alguno de vosotros está en contra de que se apliquen nuestras leyes? ¡No! ¡Estáis locos! ¡Todos estáis locos! Adelante, sacerdote No pueden obligarme Es lo mejor para vosotros De lo contrario se os condenará a ser torturados Y a morir en el triángulo Un tenso silencio envolvió la habitación El capitán y el sacerdote se miraban frente a frente Bebe El sacerdote levantó sus manos Acercando poco a poco el cuenco a la boca del capitán El cuenco rozaba ya sus labios Cuando un grito hizo que todos se volviesen hacia la puerta de la entrada ¡No! ¡Te le veo! ¡No matéis a los extranjeros! ¡Mi hija no ha muerto! ¡Que mi hija no ha muerto! El otro extranjero la ha resucitado Se siente débil y no ha podido venir conmigo ¡Pero no ha vuelto! ¡Eso es imposible! ¡Estaba muerta! ¡Está segura de lo que dice! ¿Cómo no voy a estarlo? ¡A mí los ojos! ¡Habló conmigo! ¡Vive! ¡Vive! Martin, con la impresión de haber salido de una horrible pesadilla Le dijo al capitán ¿Habrá sido Douglas? Sí, claro Al ver que no regresábamos iría hasta la casa Y logró revivir a la muchacha Pero la chica estaba muerta, capitán ¡Soltadlo! ¡No! ¡Un momento! Tú ya los habías condenado Se les condenó por una muerte que no habían cometido Sería injusto hacer que muriesen ¡Soltadlos! Dos hombres desataron las cintas de cuero que sujetaban a Martin y al capitán ¿Y ahora, anciano? Bueno, ten en cuenta lo que nos prometiste Si lográbamos que la niña volviese a la vida Dirías al pueblo que nos escuchase y que siguiese nuestros consejos ¿Lo harás? Lo haré Douglas, el tercer hombre de la tripulación a solas en la sala de mandos de la nave Transmitía un mensaje a la tierra Hasta ahora hemos detectado uranio y plata y grandes bolsas de petróleo Siguiendo las órdenes dadas hemos hecho que se extiendan documentos de propiedad a nombre de la compañía Sobre un 70% de los principales yacimientos Procuraremos lo antes posible El mensaje fue interrumpido por la entrada de Martin y el capitán Hart ¿Estamos en comunicación con la tierra? Sí, capitán, es la hora Procuraremos lo antes posible hacernos con los restantes yacimientos Nos volveremos a comunicar de aquí a 48 horas ¿Quiere agregar algo más, capitán? No Eso es todo, corto De buena nos libraste, ¿eh? De no ser por ti a estas horas ya nos habría hecho efecto el cóctel de sacerdote Perdone, capitán, no lo entiendo Pero no lo sabías Nos apresaron y han estado a punto de matarnos ¡No es posible! Como no conseguimos reanimar a la chica nos condenaron a muerte De no ser por ti a estas horas estaríamos criando malvas ¿De no ser por mí? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿No fuiste tú quien reanimó a la muchacha? Yo no he salido de la nave ¿Cómo que no? Esa mujer dijo que un extranjero había resucitado a su hija Yo no fui Entonces, ¿quién lo hizo? ¿Has leído a alguno de sus hombres? No Antes de entrar en comunicación con la base, capté un mensaje de la nave de Ashley Aún sigue en el 54 de Andrómeda Entonces es Barton Solo hay tres cohetes en este cuadrante El de Ashley, el de Barton y el nuestro Barton habrá tomado tierra, así que nosotros lo advirtiéramos No lo creo, capitán El radar habría captado la llegada de su navegación Entonces habremos sido nosotros los que llegamos a este planeta después de Barton Es Barton, no hay duda Barton que intentará repetir alguna de sus jugadas ¿No os acordáis que en el 105 de Sirio utilizó el mismo truco? Barton suele ocultar su interés por los yacimientos con un disfraz religioso Le conozco desde hace años Es capaz de recurrir a cualquier cosa, mentiras, trampas, robos y hasta asesinatos Para conseguir su fin Más o menos lo que hacemos nosotros, capitán Pues sí, ¿y qué? Nuestro mundo es un mundo sucio Y nosotros que pertenecemos a él también somos gente sucia Pero créeme, muchacho Barton es el más sucio de todos ¿Está usted seguro de qué es él? Por supuesto Y te advierto que en el fondo admiro a ese viejo pirata Sabe jugar bien su juego En cuanto tropieza con nativos, saca a relucir fuegos artificiales Palabras dulces, rayos medicinales Y no tarda en ser considerado como un verdadero santo Pues sí, es Barton ya estará al tanto De que más de la mitad de los yacimientos los hemos registrado a nuestro nombre Sí, algo se traerá entre manos Me da mala espina que esté por aquí ¿Qué cree usted que puede hacer? Escapó de cualquier cosa Tal vez intente hacerse nombrar jefe político y religioso de todo este planeta Para cambiar sus leyes y hacer que anule nuestros contratos De cada diez partidas que jugué con él, nueve las ganó Barton Pero esta vez no se saldrá con la suya Aquí hay montañas de mineral Si se nos va de las manos la compañía perderá mucho Y nosotros también Pero capitán Viajamos solo para esto Perdona Martín ¿Qué has dicho? Que si salimos de la tierra y vamos cada vez más lejos Solo para esto ¿Y para qué otra cosa va a ser? En la tierra hay cada día más gente Necesitamos nuevos mundos de donde sacar alimentos, materias primas Y nada más ¿Qué más? No lo sé capitán Pero no es posible que el hombre viaje por el espacio Con el único fin de colonizar y buscar cosas materiales ¿Y qué otro fin puede haber? Otro más importante ¡Ah! Ya Creo que por fin te entiendo Martín Tú has venido tratando de encontrar en otros mundos Lo que hace ya años tiramos por la borda ya en la tierra ¿No es eso? Todo aquello en lo que creíamos ¿Eh? El poder divino, las religiones y todas esas estupideces Tal vez sí capitán ¿Y crees que el hombre viaja a las estrellas tratando de recuperar lo que perdió hace siglos? ¿Y por qué no? Porque lo que buscamos son campos donde sembrar Yacimientos minerales que explotar Cosas con las que llenar el estómago ¿Sólo el estómago? Por supuesto Sería gracioso invertir en una expedición millones de dólares Para buscar en el universo infinito una nueva fe O para recuperar la misma que perdimos ¡Qué estupidez! Todas las religiones pusieron durante siglos un tremendo freno al progreso Adiós gracias, son aguas pasadas ¿Adiós gracias, capitán? Es una forma de decir Sí, le comprendo Y ahora nuestro progreso está libre de trabas, ¿verdad? Ahora nos hemos convertido en hombres 100% libres y 100% civilizados ¿No lo crees así? No creo en nada, capitán Por desgracia, tampoco yo creo en nada Solo sé que usted y Barton Se están disputando los minerales de este planeta De la misma forma en que los piratas del siglo XVII reñían por un tesoro Engañando, mintiendo Sin que nada les detenga Ni el asesinato Ya te he dicho Que el nuestro es un mundo sucio Y nosotros somos su resultado Gente sucias Lo sé Y es lamentable ¿Qué piensa hacer con Barton, capitán? Algo que él no espera En estos momentos Sus planes serán los de convencer a esa gente De que es un santo varón Al que todos deben seguir No podemos enfrentarnos directamente con él Porque las leyes de la tierra nos castigarían Pero, en cambio Será fácil Azuzar al sacerdote contra Barton ¿A qué sacerdote? Al hechicero que estuvo a punto de matarnos Hasta ahora ha sido nuestro enemigo Conseguiremos que se convierta en nuestro amigo Y le aconsejaremos Que haga con Barton Lo mismo que estuvo a punto de hacer con nosotros No me mires así, Martin Sé que es un juego sucio ¿Pero qué quieres? Es nuestro juego En la sala de los ancianos El capitán Hart intentaba convencer al sacerdote Pero tú hasta ahora nos has dicho Que nuestra religión era una mentira Reconozco que me equivoqué Durante estos últimos días estudié tu religión Y comprendí que estaba en un error ¿Qué clase de error? Un simple error de nombres En tu tierra y en la mía Creemos en las mismas cosas Tus leyes y las nuestras son las mismas Lo que ocurre es que nosotros A Orlud lo llamamos de otra forma ¿También en tu tierra hay sacerdotes? Sí, lo mismo que aquí Y a nuestros pueblos También los gobiernan los hombres más ancianos Todo es igual Por eso he venido a disculparme Y a reconocer públicamente Que vuestras leyes y vuestra religión Son dignas de todo respeto ¿Solo eso has venido a elegirnos? Sí, solo eso Acabo de ordenar a mis hombres Que vayan por todo el poblado Diciendo que estábamos en un error Y pidiendo que olviden Todo lo que dijimos En contra de vuestra religión Pasado mañana nos marcharemos Dentro de algún tiempo Vendrán otros hombres de mi planeta A hacerse cargo de las tierras Que el escriba registró a nuestro nombre Ah, se me olvidaba Hice que llevasen a vuestras casas Algunos regalos Para que conservéis Un buen recuerdo de nosotros Gracias, extranjero ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Solo me resta Agradeceros el que No, perdón Se me olvidaba algo importante Quiero advertiros Sobre otro extranjero Que hay en el poblado Uno que lleva ropas Parecidas a las vuestras ¿Habéis oído lo que predica? Sí Él también está en contra De nuestra religión ¿También él? No Solo él está en contra Tener cuidado Hombres así son los que destruyen La felicidad de los pueblos Que viven en paz Él sí que trata De que las gentes Dejen de creer en vosotros Y en vuestras En nuestras leyes He oído hablar mucho De ese otro extranjero ¿Qué es lo que dice? En las calles del pueblo En los campos En las casas También en la taberna La gente comentaba Las palabras del otro extranjero Dice que hay que amar A todos los hombres ¿A todos? Sí, a todos Pobres y ricos Sanos y enfermos A todos Martin Tratando de averiguar más Sobre el extranjero Había acudido a la taberna Por eso Interrumpió la conversación Preguntando ¿Habla de algún dios? Sí ¿Qué nombre le da? Ninguno Solo dios ¿Y Orló? Dice que no existe Y que todos los que enseñan Nuestros sacerdotes Es mentira ¿Fue ese hombre El que resucitó A la hija de Tana? Sí, fue él ¿Y qué otras cosas ha hecho? No sé Solo habla Y cura Cura a muchos enfermos ¿Qué es lo que usa? No te entiendo ¿Habéis visto si lleva Alguna caja de ungüentos? No ¿O un tubo Que termina en una especie de aguja? No, que yo recuerde No ¿Vosotros ¿Qué usáis para curar? El Capitán Hart Continuaba hablando A los ancianos Y al sacerdote Nosotros Curamos mediante medicamentos ¿Comprendes? Ni yo ni mis hombres Hemos dicho jamás Que sanamos a los enfermos Gracias a un poder divino En cambio Ese hombre sí que lo hace Tiene razón Es ese otro extranjero El que se burla de nuestras leyes Habla bien Y con sus mentiras Convence a muchos ¿Pero con qué fin lo hace? Vosotros pedíais tierras En cambio este otro No pide nada Ah, no pide nada Porque lo quiere todo ¿Comprendes? Trata de convertirse En jefe supremo Para quedarse Con todas vuestras tierras Con vuestro ganado Con todo ¿Y eso? Parecen gritos y canto También a la taberna Llegaba el eco de las voces Un muchacho entró corriendo Y anunció Es el extranjero Está entrando en el poblado Siguen cientos de hombres y mujeres Quieren que sea él Quien nos gobierne a todos ¿Cómo es el extranjero? Ven y podrás verle Es como tú y como yo Tiene los ojos claros Y parece muy bueno Pero el capitán aseguraba Es un impostor Ahí tenéis la prueba El pueblo le aclama Ya veis como se está cumpliendo Lo que os advertí Quiere ser él El único que gobierne Tiene razón Son muchos los que le siguen Parecía que el muchacho De la taberna Contestaba la pregunta Al decirle a Martin Más de medio poblado Va tras él Ven conmigo Venid todos Vamos a verle pasar Frente a la taberna Desfilaban cientos de hombres y mujeres Que reían y cantaban Martin miraba a unos y a otros Tratando de adivinar Cual de ellos era el extranjero ¿Quién es? ¿Cuál es? Va allí delante La gente le tapa ¿De dónde viene? Creo que de las tierras bajas De junto al mar ¿A dónde le llevan? Casi todos los que le siguen Son niños y pobres Y enfermos que él curó Quieren que sea él Quien nos gobierne ¿Y eso es posible? Depende de lo que decida El consejo de ancianos Pero el consejo de ancianos Decidió Haced que le prendan Y le traigan ante nosotros En la nave estalló La risa del capitán Seguido de Douglas Entró en la sala de mandos Y se desplomó Sobre su butaca Ahora sí que se acabarán Para siempre Las jugarretas de Barton Reconozco que es una canallada Pero él se lo buscó ¿Cómo se alegrarán en la base Cuando se enteren De que ya no tenemos competencia? Aún quedarle Ese es un pobre tonto Que siempre llega tarde ¿Qué creen que harán con Barton? Ni más ni menos Que lo que casi hacen Con Martin y conmigo ¿Matarle? Es posible ¿No cree el capitán Que ha ido demasiado lejos? ¿Y cuando en el sector 29 Lincharon a Tracy y a Morgan? Recuerda que fue Barton Quien levantó a todos Aquellos salvajes En contra de nosotros Y en Beta 87 Si no hubiera sido Por aquella vieja Que nos puso en guardia Nos habrían matado A ti, a Martin y a mí No, Douglas El juego de Barton Siempre ha sido A vía o muerte Es un duelo que sostenemos Desde que salimos de la tierra Tarde o temprano Uno de los dos Tenía que caer ¿Eres tú, Martin? Sí, señor ¿Qué, te has enterado de todo? Sí ¿Pudiste verle? ¿A quién? ¿A Barton? No Al venir hacia aquí Una especie de pregonero Daba la noticia ¿Qué noticia? La de la muerte de ese hombre Le han condenado A morir en el triángulo Es muy curioso este planeta Usan el triángulo Para casi todo Las puertas son triangulares Las mesas, las sillas Y por lo visto Hasta para matar Usan el triángulo ¿Cómo se las arreglan Para matar con un triángulo? Atan a un hombre En el centro De un triángulo muy grande Cada brazo a un ángulo Y los pies al otro ¿Y de eso mueren? No Luego el pueblo Ejecuta la muerte apedreándole Lo más probable será Que los hombres de Barton Intenten salvarle Por eso no nos iremos Hasta que todo haya terminado Capitán Usted sabía que ese hombre Al que van a matar No cura como nosotros ¿Qué quieres decir? Que cura a los enfermos Sin medicinas ¿Sin medicinas? No usa inyectores Ni cápsulas Ni antibióticos Cura solo con las manos ¡Qué estupidez! Eso es lo que Barton Les haría creer Y cuando hablaba Les hablaba de amor Atacaba la hipocresía Y la corrupción Barton siempre tuvo Pico de oro ¿Y si no es Barton? ¿Cómo? Piénselo, capitán Cura a los enfermos Dice que solo hay un dios Consuela a los pobres ¿Y si no es Barton, señor? No No querrás decir que... ¿Qué? ¡Eso es absurdo! Eso que estás pensando Es una estupidez ¿Acaso no lo está pensando Usted también? No No, no, no No, no, no lo creo Y yo quisiera no creerlo Hace años que el hombre Viaja por el espacio ¿Recuerda lo que hablamos El otro día, capitán? Usted dijo Que solo lo hacía Buscando campos Donde sembrar Y yacimientos minerales Buscando lo que en la tierra Va desapareciendo Y es verdad Es que quizás Lo que busquemos Sea otra cosa Que en la tierra Ya desapareció Comprende Puede que el verdadero fin De los viajes por el espacio Sea esa otra gran búsqueda Alguien llama Será de la base No creo Que den comunicarme Mañana a las 12 Aquí Pioneer 2 Sí, oigo Eres tú, Larry Se oye mal Muy mal Larry, ¿eres tú? Estoy a la escucha En 205,34 Me parece que estás Transmitiendo en otra onda ¿Me oyes bien? Estoy a la escucha En 205,34 Sí, sí Ahora te oigo ¿Cómo? Creí que era la base ¿Quién eres? Yo soy Pioneer 2 De la compañía minera De Illinois Al mando del Capitán Hart Estamos en el 38 Del sector Delta Desde hace cuatro semanas Dame tus coordenadas Sí, toma nota 9 25 32 21 Es imposible Estamos demasiado lejos ¿Pero qué os pasa? ¿Todos? ¿Solo tres de vosotros? De acuerdo Trataré de comunicar Con Ashley Y con vuestra base Suerte, corto ¿Quién es? La nave de Barton, señor Hace 48 horas En el sector 79 de H A la salida del planeta 3 Se metieron en una tormenta cósmica Barton murió De toda la tripulación Solo quedan tres supervivientes Piden socorro Voy a tratar de comunicarme Con la nave de Ashley Que está mucho más cerca Que la nuestra ¿O cree que antes Debemos llamar a nuestra base? El Capitán parecía Escuchar a Douglas Sin entenderlo Lo que éste le decía Y por eso Tuvo que repetir Capitán, ¿qué hago? ¿Me comunico con la base O con Ashley? Llama Llama a Ashley ¿De acuerdo, Capitán? Aquí Payoneer 2 Llamando a Águila 3 Estoy a la escuche En 205,34 No es posible No es posible Payoneer 2 Llamando a Águila 3 No es posible ¿Y por qué no, señor? No, no, no ¡No es posible! El Capitán giró Sobre sí mismo Y corriendo Abandonó el cohete Una enorme multitud Se dividía en dos Formando una calle Que llevaba desde el pueblo Hasta lo alto de una colina Hombres y mujeres Gritaban Presa de histeria colectiva El Capitán intentaba Abrirse paso Empujando Golpeando Dejadme pasar Aguataos Dejadme pasar ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hombre? Decidme dónde está ¿Dónde está? ¿A quién buscas? Al extranjero ¿No lo has visto pasar? Al camino de la muerte No, no Hay que impedirlo No le podéis matar Ha habido un error ¿Dónde está el sacerdote Los ancianos? Dime dónde están Ya nada puedes hacer ¿No lo has visto pasar? Va medio muerto Comenzaron a pedrearle Al salir de la casa De los ancianos El Capitán por fin Localizó lo que buscaba Destacándose por encima De las cabezas Podía verse Uno de los ángulos De un gran triángulo Que avanzaba lentamente Hacia la colina El Capitán Continuaba abriéndose paso Entre la multitud Deteneos Deteneos Ese hombre no puede morir Dejadme pasar Que quiero llegar junto a él No puede morir Deteneos Dejadme pasar Por favor Poco a poco Fue abriéndose paso Hacia las primeras filas Hasta que por fin Pudo enfrentarse Con el extranjero Era un hombre alto Delgado Sin barba Y el bigote Tendría poco más De veinte años Uno de sus hombros Soportaba el peso De un inmenso triángulo Una piedra Le hizo tropezar Y caer La muchedumbre Le gritaba Le escupía Le apedreaba Había caído Y nadie le prestaba ayuda Es decir Hubo alguien Que se le acercó Fue el Capitán Hart Sus fuertes brazos Cezaron el triángulo El extranjero Pudo levantarse Y los dos hombres Se miraron Frente a frente ¿Quién eres tú? Dímelo por favor Tú eres Tú El extranjero No le contestó Con una frase Sino con la mirada De sus ojos Dulces y claros De su frente Resbalaban hilos De sangre La boca entreabierta Jadeaba de cansancio El Capitán Volvió a preguntar Por favor Por favor Contéstame Eres Tú Pero el extranjero No le respondió Apartó sus ojos De los del Capitán Y siguió avanzando Hacia la colina Bajo el peso Del Triángulo De un grupo Llovieron risas Y piedras ¡Fuerte! 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 ¿No veis quién es? ¡Fuerte! La gente se había remolinado Alrededor del Capitán Que comenzó a cambiar Golpes con varios hombres El sacerdote Abriéndose paso Vino a su alrededor ¡Dejadme ya! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte ya! ¡Fuerte ya! ¡Basta! ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué te peleabas? Ha habido un error Ese hombre es inocente Habla con los ancianos Todos inútil Le han condenado No podéis matarle Vosotros no sabéis A quién vais a matar Tú mismo me dijiste Que debíamos condenarle a muerte Sí, pero me equivoqué Yo no lo sabía Yo... Yo no lo sabía Por lo que más quieras deteneos Que no sigas peleándote ¡Lo matarán! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡No seas foco! ¡Que no seas foco! ¡Vuelve! 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 La multitud impidió al capitán Hart Acercarse por segunda vez al extranjero Por eso no pudo estar a su lado Cuando clavaron en tierra Uno de los vértices del triángulo Ni tampoco cuando le ataron Por las muñecas y sus tobillos Y comenzaron a pedrearle Una tormenta oscureció el horizonte Poco a poco la multitud fue disgregándose Hasta que en lo alto de la colina Quedaron solo dos hombres El uno muerto Colgado de las muñecas El otro De pie Inmóvil Con los ojos fijos en el cuerpo que pendía del triángulo Unas pisadas sonaron a su espalda Pero él no se movió El hombre viaja hacia las estrellas en busca de algo más que tierra y minerales, capitán Ahora Creo que por fin lo hemos encontrado No me habló Me miró a los ojos Pero no me habló ¿Y usted necesitaba que le hablase? Quería Preguntarle tantas cosas Creo que lo ha dicho todo Lo dijo en nuestro mundo Y también en este ¿Volvemos a la tierra? ¿Volver? No Debemos seguir Seguir siempre De un mundo a otro Y a otro Cada vez más allá ¿Para qué? Para encontrarle No lo comprendes, Martin Es posible que volvamos a encontrarle Lentamente Los dos hombres se dirigieron a la nave Poco después el cohete rugió Y comenzó a elevarse hasta desaparecer en el espacio Han escuchado ustedes El Triángulo Guión original de Luis Peñafiel Con el siguiente reparto Carlos Ballesteros Nélida Quiroga Enrique Arredondo Nela Congiú Enrique Rincón Pablo Jiménez Carlos Alberti José María Escuer María del Carmen Mora Pilar Quintana Rafael Naranjo Roberto Cruz Cousillas Luis Barbero José Laoz Narciso Ojeda Aníbal Vela Regina de Julián Y José Albiach Montaje musical Francisco Medina Efectos especiales Bernardo Mingo Y Pastor Pons Control y registro de sonido José Fernando González Y Francisco García Dirección y realización Narciso Ibáñez Serrador Número Festival Número especial A Gracias por ver el video.